¿Se ha preguntado alguna vez cómo es volver del espacio? Imagínese a cuatro astronautas, miembros de la tripulación 6, tras una estancia de seis meses en la Estación Espacial Internacional, preparándose para su viaje de regreso a la Tierra. Es domingo por la mañana y ha llegado la hora de partir. La cápsula Crew Dragon, un vehículo compacto de cuatro metros de ancho, es su medio de transporte, maniobrando a través de la órbita terrestre y fijando su rumbo hacia el aterrizaje justo frente a la costa de Jacksonville, Florida. Cuando la Crew Dragon inicia su descenso, alcanza velocidades superiores a 17.0. El exterior de la nave espacial se calienta a unos 3.500 grados Fahrenheit al entrar en la parte más densa de la atmósfera terrestre. Pero dentro de la cabina, gracias a un escudo térmico, los pasajeros permanecen cómodos con temperaturas muy por debajo de los 100 grados Fahrenheit. A continuación, la cápsula despliega una serie de paracaídas para ralentizar aún más su descenso. Los equipos de rescate que esperan cerca del lugar de aterrizaje están listos para sacar la nave del océano e izarla a una nave especial conocida como Nido de Dragón. Allí se llevan a cabo las últimas comprobaciones de seguridad antes de que la tripulación pueda desembarcar, antes de que los astronautas abandonaran la estación espacial. La NASA había estado vigilando el impacto del huracán Hidalia, que tocó tierra el miércoles por la mañana en la costa del Golfo de Florida. La tormenta azotó el norte de Florida antes de arrasar el sur de Georgia y las Carolinas. El equipo de la tripulación 6 incluye a los astronautas de la NASA, Stephen Bowen y Warren Woody Hover Sultán Aliadi, el segundo astronauta de los Emiratos Árabes Únidos que viaja al espacio, y el cosmonauta ruso André Fedyayev. El grupo pasó seis meses a bordo del laboratorio orbital tras su lanzamiento a la estación en marzo. En la última semana, los astronautas de la tripulación 6 trabajaron para dar la bienvenida y realizar las operaciones de transición a los miembros del equipo de la tripulación 7, que llegaron a la estación espacial el 27 de agosto. Durante su estancia en el espacio, los astronautas de la tripulación 6 tenían previsto supervisar más de 200 proyectos científicos y tecnológicos. «Hemos hecho muchas cosas durante nuestra misión», dijo Hoberg durante una conferencia de prensa a distancia con los astronautas el 23 de agosto. Tuvimos la visita de dos vehículos de carga de SpaceX en las misiones CRS 27 y 28 con mucha ciencia a bordo. Y nosotros, como tripulación, realizamos un total de tres paseos espaciales. Así que ahí lo tienen un vistazo al emocionante viaje de los astronautas desde su salida de la Estación Espacial Internacional hasta su regreso a la Tierra. Desde el rápido descenso a través de la atmósfera terrestre hasta las últimas comprobaciones de seguridad antes de desembarcar. Es un viaje de coraje, trabajo en equipo y descubrimientos científicos.